Muchísimas gracias por darnos el privilegio y la dicha de contar esta noche con su presencia Gracias por asistir a nuestro concierto totalmente en vivo Lo estamos plasmando para siempre Ahí pueden saludar a la cámara porque se está anexando Estamos haciendo un evento totalmente en vivo para todos Para los ganadores, para todos los ganadores de la radio Ahí por ahí tenemos por allá mi queridísimo Diego Fernández Un saludo muy especial para aquellos medios que siempre nos han apoyado Ustedes, ustedes que con sus llamadas hacen de los temas los primeros lugares Saludantes atentamente a los ganadores de la comadre A los ganadores de la candela, de la que buena Señores, muchísimas gracias por tanto apoyo Hay un tema que nosotros estamos promocionando a nivel nacional e internacional Y gracias al apoyo de todos ustedes Se llama Dale, El Diderón Ahora ¡Ahora! Dicha bailar Continuar Y la fiesta ¡No, fiesta! ¡No, fiesta! Mira que muchacho tan fregón, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye no seas ingrato Le dijo, oye no seas tan fregón, deja a la niña la reviverón Para que no llore dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llore dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora Mira que muchachota pegó Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Que la niña llora ahora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Braseo, braseo Oh, oh, oh Hola, lady ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que no llores, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale el biberón Para que no llores, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Oye, bebé Si esa niña quiere mamar Pues dale la chichi ¡Ahora!